Tiene la palabra el diputado Nicolás Mazot. Muchas gracias, señor presidente. Primero, me gustaría hacer una apelación que espero poder honrar con mis palabras, más allá de destacar el proceso que hemos tenido y como yo creo que en toda esta discusión lo que verdaderamente estamos discutiendo es el rol de la política y el rol del Estado independientemente de nuestras subjetividades, coincido en que no hay aquí que imponer apreciaciones personales. Creo que es un debate efectivamente que representa un dilema moral, jurídico, biológico y que por eso tenemos que tener mucho cuidado entre nosotros independientemente de la pasión que involucra la vida y los derechos, en no caer en los facilismos de empezar a tirarnos con la muerte por la cabeza. Realmente lo que más me compunge o me moviliza durante estos días y lo hizo durante los últimos meses es que yo respeto, valoro, en muchos casos admiro a muchas de las diputadas y los diputados que hoy tienen una posición contraria a la mía. Y eso es porque yo descuento la buena fe y descuento que efectivamente todos aquí con diferentes posiciones, metafísicas creo yo, estamos tratando de resolver un problema que lo que hay que destacar es que lo hemos puesto sobre la mesa y que efectivamente ocurra lo que ocurra hoy y lo que ocurra en la Cámara de Senadores, hay algo muy importante de lo que no volveremos y es de lo que más nos agarramos quienes hoy nos estamos oponiendo a esto, desde siempre como hay muchos, como la diputada preopinante que propiciaron esto desde hace muchísimos años, ni ellos ni nosotros nunca nos ocultamos en ninguna obediencia debida, nunca antepusimos el verticalismo político frente a la convicción y nunca eso nos llevó a ocultar el verdadero problema que hoy estamos discutiendo. Y de verdad lo digo para toda la Cámara, por favor que acá no se interprete ninguna alusión de las que recurrentemente tenemos en esta Cámara, yo debo decir que durante muchos años yo fui kirnerista en esto, ahora bien, lo que realmente espero y ahora me meto en el fondo de la cuestión es que no nos acusemos con la muerte en ninguno de los dos sentidos. No me voy a referir en detalle al articulado del proyecto, ya se ha hecho y se va a seguir haciendo mucho mejor. Señor, sinceramente hemos meditado mucho qué posición tomar quienes nos oponemos a esto en este momento, como estrategia parlamentaria, que de ninguna manera esto representa quedarnos con un estatus quo, para nada, no fuimos nosotros. Lo que esto representa es que tiene que ser el primer paso para dar una discusión seria sobre cuál va a ser el rol del Estado. Hay sí un artículo que me llamó la atención porque al leerlo me suscitó una contradicción, me sentó muy bien, es el artículo 2, el artículo de derechos protegidos, que en su primera parte, por supuesto, hacia el final muta y se contradice, pero en su primera parte dice, esta ley garantiza todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos ratificados por la República Argentina, en especial los derechos a la dignidad, a la vida, a la autonomía, la salud, la integridad, la diversidad corporal, la intimidad, etc. La verdad, yo dije, bueno, tal vez pueda votar en particular a favor, efectivamente, es efectivamente lo que nosotros venimos a discutir hoy acá, no venimos a discutir sobre despenalización, es el eufemismo más grande de este proyecto, está solamente en el título, representa nada más que una resultante de lo que es una legalización irrestricta. Tampoco venimos a discutir acá de salud pública, no es cierto, no hay la misma preocupación ni proporcional, siquiera en quienes tienen el deber más que todos nosotros de velar por lo más importante de la salud que es la vida, que son nuestros ministros, el actual y los anteriores, no hago ninguna diferencia. Pero vuelvo a la buena fe, porque yo creo que si este artículo está acá, es porque efectivamente todos estamos de acuerdo en algo, y ese es un punto de arranque muy importante para nosotros, todos estamos de acuerdo que el Estado está obligado a velar por el derecho a la vida, obligado. Y nosotros somos los que tenemos que velar por esa obligación a la vez, ¿la podemos cambiar? Claro que sí, claro que sí. Muchísimas veces en la historia la legalidad ha apañado cuestiones a las que no queremos volver nunca más, y eran legales. Pueden volver a hacerlo, eso estamos discutiendo hoy acá, de vuelta, el rol del Estado, sin subjetivismo, sin creencias, sin anteponer creencias, despojarnos de ellas también es una ilusión. Digo que no estamos discutiendo la despenalización del aborto, porque la verdad, como todos saben, muchos de nosotros estábamos y estamos dispuestos a abrir esa discusión, siempre y cuando solamente discutamos respecto de la descriminalización ex post, y no de la necesidad de disuadir ex ante a un hecho que el Estado, insisto, tiene la obligación de combatir independientemente de su resultado. Porque la verdad, si acá el argumento transversal va a ser como alarmantemente noto que es, esto va a seguir ocurriendo, esto ocurre igual. Bueno, si es así deroguemos el Código Penal, olvidemos la Constitución, vayámonos de acá, cerremos con llave y el último que apague la luz, por favor. ¿Qué es esto de que ocurre igual? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué pasa con todo lo que ocurre igual? ¿O nosotros creemos que la Argentina es un fracaso solamente por esto? Miren, dicen que esto es una cuestión de juventud. También dicen que es de género. Mis colegas se han ocupado y se van a seguir ocupando, de que a menos que creamos que hay mujeres que son más mujeres que otras, esto no es una cuestión de género. Dicen que es una cuestión de juventud. Dicen que es una cuestión de juventud. Yo quiero decirles, puede ser que haya juventudes unidas en torno a esta iniciativa y lo entiendo, pero yo también hablo desde la juventud, eso es objetivo. Hablo desde la juventud que cree en la política para poder cambiar la realidad con las leyes y la política, Pietragala. No para que las leyes y la política meramente reflejen lo que ya ocurre porque es un fracaso de la política. ¿Está claro? Esa es la juventud que yo quiero representar, la que llegó para cambiar las cosas, la que llegó al Estado, no para que el Estado claudique en su deber primero, no para que el Estado haga un renuncio público, que es lo que nos estamos planteando acá, para que precisamente porque fracasamos, porque la política fracasó, entonces el camino fácil sea que no se note. Eliminemos al otro, eliminemos derechos, eliminemos derechos. ¿Y vos dónde estás hoy, Juan? ¿Y vos dónde estás parado hoy? Nunca en democracia nos animamos a tanto, Juan. Ni en democracia ni de otra manera. ¿Dónde estamos parados hoy? Tampoco en ese momento, Mayra. Tampoco en ese momento nos animamos a tanto. Fuimos y tenemos que seguir siendo referentes de los derechos humanos. Cuenten con eso, cuenten con eso con nosotros. Cuenten con eso a todos los que les dicen que aquí estamos defendiendo el estatus quo y no queremos avanzar, cuenten con que eso no es así. A partir de mañana mismo, ocurra lo que ocurra, van a encontrarnos trabajando con todas las alternativas ya presentadas o por presentarse. No porque no creamos que se podía hablar simultáneamente de eso, sino porque no encontramos lugar alguno para iniciar un diálogo, una negociación con un proyecto que con la cara de la salud pública, la cara de la igualdad de género y muchos otros eufemismos, lo que en realidad está haciendo es esconder la renuncia de la política, la renuncia del Estado. Es cierto que hay dos opciones, yo estoy de acuerdo con eso. Es cierto que hay dos opciones, lo que no estoy muy de acuerdo es en cuáles son esas dos opciones. Dijo la diputada preopinante, está la opción que impone la libertad de la mujer, sí, efectivamente, es una imposición. La libertad es impuesta por encima del principal de los derechos humanos, que insisto, espero que todos seamos referentes ahora también de los derechos humanos y los sepamos defender. Se impone esa libertad sobre el derecho más importante, más inalienable a la humanidad misma y lo transforma en un derecho relativo, subordinado a un nuevo derecho absoluto. que lo que implica es que las mujeres ya no más van a tener un derecho garantizado por el Estado a nacer, independientemente del fracaso del Estado. Pero estamos renunciando al derecho tutelado a la vida y estamos otorgando un nuevo derecho tutelado a decidir sobre la vida de terceros a la misma mujer que no pudo tener un derecho tutelado que no pudo tener un derecho tutelado a la humanidad. Por supuesto que los hombres no tienen ninguno de los dos, pero estoy de acuerdo que la imposición de la libertad es lo que representa la primera opción. La segunda opción que decimos que obliga a la madre a llevar adelante el yugo de lo que estamos conversando, también es parcialmente cierto, porque está bien, la segunda opción también obliga, la opción por el rechazo también obliga, pero no obliga a la mujer a llevar adelante nada, obliga al Estado a no claudicar en su tutela de los derechos fundamentales, eso es lo que obliga. Entonces, al apretar el no, al apretar el no, nosotros también sabemos que no estamos salvando las dos vidas, eso es claro, eso es claro y representa el fracaso en el que todos estamos de acuerdo. No estamos salvando las dos vidas apretando el no, pero sí estamos obligando al Estado a hacer lo imposible por salvarlas, Presidente. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.